Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, una semana más, ya es martes, pero es que ayer pues no pude grabar, así que el día de hoy vamos a ver que tenemos un nuevo mini-evento, un nuevo torneo y también como siempre pues unas nuevas ofertas, unos bundles en este caso y unas craft muy interesantes. Así que aparte de esto vamos a hacer un breve resumen de lo que acabó ayer que básicamente fue el puzzle y también tenemos unas ofertas flash que bueno aunque ya no estén pues sigue siendo interesante verlas en el market, así que veremos un poquito todo eso. Lo primero de todo vamos a empezar a hablar del mini-evento, en este caso es un mini-evento sencillo pero nos ha facilitado ya la tabla y como veis aquí tenemos el día de Columbo. Entonces vamos a ver las recompensas que son lo más interesante en la experiencia en este caso, es curioso pero bueno es experiencia que ya sabéis que ahora es muy importante para la Season, luego hablaremos un poquito también de ella. Y después tenemos un par de mineros muy interesantes y otros pues bueno no son tanto la verdad. Tenemos el primero de todos que es el Don't Stop al nivel 8, es un minero de 600.000 de poder, 1% de bonus, como veis no es que sea gran cosa. Pero es como el hermano pequeño de otro minero que hubo, ahora no recuerdo como se llamaba pero bueno en una caja especial hubo este y otro minero mucho más poderoso. Pues bueno esta es la versión cutre, no tiene merch ni nada así que bueno es interesante solo pues para subir un poquito de poder si tú ya tienes sitio en la sala al menos te llevas eso, bastante poder y un 1%. Bueno no es gran cosa pero se acepta. Después tenemos bastantes mineros de estos de VT, Superdates, cosas de esas que no nos gustan y tenemos bastantes incluso nos dan en su versión legendaria. No me gusta mucho ese minero pero lo mismo os lo podéis caer un tiempo y luego más adelante pues ya lo quemaríais o cualquier cosa. Al nivel 12 tenemos el Rage, bueno en este caso es el Raro, tenemos el Treasure Hunter en Raro y después al 14 el Epic. En este caso sí que ya es un minero mejor, este es el primero pues que veremos en este mini evento. Es uno de esos de 1.66 pero que tiene también bastante poder y bueno si lo subís a Epic o en este caso pues os toca el Epic es un minero típico de 2% de bonus. Pero que al menos tiene también bastante poder ¿no? Un petaja de 700. No es que sea gran gran cosa pero bueno al final pues estos son los mineros sencillos de hacer que si no los obtenéis en el mini evento los podéis obtener en el market. Ahora pues más barato como siempre así que es uno de esos mineros pues a por los que iría sobre todo pues gente nueva o gente que esté subiendo todavía el bonus porque le queda sitio en las salas. Y luego pues tenemos lo mejor de este mini evento, sería el Web4Map. En este caso es un minero que no se puede vender en el market así que es una pena, no lo podemos cazar. Es un nuevo minero, 3 petahashes y casi 3% de bonus. Lo podemos buscar aquí las fusiones, te dan 2 pero realmente es bastante cara la fusión ¿no? Para que lo veáis pues lo tenemos aquí, el minero en sí está muy bien pero la fusión nos subiría casi 8 petahashes y 5% de bonus, es muchísimo. Pero como veis son 30.000 piezas y 10 cerlete extras que tendríais que pagar. Así que bueno habrá gente pues que sí que le interese 3 mineros, habrá otra gente que como veis pues este minero al no poder venderlo ni nada se podría quedar uno. Y el otro pues lo podéis quemar, al final como veis es bastante, bastante poder para quemar. Así que bueno ya veremos cuando llegue la próxima quema si nos interesa algo de eso. Eso pues para los que hagáis el evento entero. Lo dicho, si a vosotros os interesa la fusión pues bueno está muy bien la verdad. Así que es un minero que se quedará para siempre en la sala tanto en básico como en un common. Pero solo se puede obtener por el momento aquí. Y entonces aparte de este mini evento justo a la vez tenemos un torneo. Es un torneo especial, en este caso han cambiado las normas. Las nuevas normas son comprar el relete básicamente. Así que bueno vamos a mirar que esto no lo hemos mirado pero vamos a verlo por aquí. Tenemos como siempre en el mini evento el multiplicador y todo eso. Yo he comprado un relete hoy para una misión que había. Pero como veis tenemos pues lo de siempre ¿no? 500 puntos, 1000 puntos, han subido un poco el market a 400 y las crafting que luego veremos 5000. Entonces dicho esto y que durará solo pues como veis dos días. Tenemos a la vez un evento. Entonces si tú estás subiendo el multiplicador comprando RLT. En este caso con descuento en Bitcoin o también en Polygon. Como veis pues aparte de eso podréis participar en el torneo. Simplemente tenéis que comprar tres RLT y ya entraréis en lo que es el sorteo dicho en el torneo. ¿Cómo son las recompensas de este torneo? Pues todavía no las he visto. La más interesante de todas y es a lo que íbamos. Es este de aquí el Bear Hall. Son 5% de bonus y 7 petahashes. Es una locura de minero. Pero evidentemente estará reservado para el primero de todos. Entonces yo de momento no he entrado porque de momento pues no tengo intención de hacer este mini evento. Es bastante sencillo como veis. Pues sí, aparte del minero final no me aporta mucho. Realmente tampoco podrías recuperar tu inversión pues vendiendo RLT porque prácticamente no tiene mineros. Así que no me interesa. Entonces de momento pues no voy a participar en este torneo. Pero si tú pues has invertido tres RLT simplemente para ver las recompensas y tal. Ahí ya te harás una idea. Pero el final es bastante parecido al que hubo anteriormente que fue el de abrir cajas. Ese pues ya sabéis tenías que abrir una locura de cajas que te coincidía pues con el puzzle. Y ahí pues podías obtener una recompensa o no. Pero bueno yo ya os digo que abrí bastantes cajas para el puzzle y llegué a la recompensa del stallion. Que es un minero de nada muy muy sencillo que no merece la pena pues toda la apertura de cajas. Y en este caso pues lo he dicho sin saber recompensas vale pero seguramente será algo similar. En plan te puede servir si estás haciendo el mini evento porque subes el multi. Pues a la vez te das una recompensa extra de un poquito de un minero RST y experiencia. Pero si no pues no merece mucho la pena esforzarse porque ya sabemos que la gente pues básicamente la que más dinero tenga. La que más invierta es la que se llevará las mejores recompensas. Entonces bueno no es para todo el mundo ¿no? Entonces visto esto vamos a hablar ahora sí de cosas un poquito más interesantes ya. La primera de todas serían los bundles. En este caso no lo comento porque sea interesante el minero que dan porque lo es pero bueno no tanto. Sino porque ha habido un book que no sé si habéis visto donde vendían este pack de mineros. Yo si no estoy mal era este. Lo vendían por Bitcoin y les había salido mal un descuento ahí raro no sé qué marcaba. Y eran como 8 satoshis corregidme si me equivoco pero era regalado. Yo pues bueno cuando me he enterado porque como siempre pues estoy en ese momento trabajando. Me he enterado por la comunidad que estaban ahí a tope. Comprad, comprad, corre que está súper barato. Y bueno al final pues he tenido que mirar pero no tenía fondos porque no mino Bitcoin lamentablemente. Entonces bueno ha sido un ofertón. La gente se ha llevado muchos muchos mineros Arcadester que podrán hacer pues fusiones. Ahora veremos qué tal es la fusión porque es un minero que no se puede vender pero que no salió en un puzzle anteriormente. Por eso pues yo tengo uno solo. Pero en este caso pues podrán hacer la fusión y es muy muy interesante este minero. Luego sí que es verdad que Roller ha enviado pues una notificación aquí en Discord donde lamentablemente por este fallo que ha habido que como veis pues ya han arreglado y ahora lo han cambiado a TRX. No sé cuánto es esto de TRX pero bueno es bastante caro para lo que es el pack la verdad. La oferta, el bug estaba muy bien pero esto ya no tanto. Pero al arreglarlo lo que han hecho es que la gente podrá conservar sus mineros. No pasa nada si habéis comprado 20.000 mineros pues los conservaréis. El problema es que el bonus temporal os lo quitarán. Y según dicen aquí pues para hacerlo más justo para el resto de jugadores que no han aprovechado el bug. Básicamente aquí nos lo dicen quitarán el bonus power. Entonces claro al final pues bueno son 20 petahashes temporales durante 30 días pero que la gente aquí pues ha podido comprar muchos mineros y a lo mejor se ha llevado pues 60, 100 y pico. Se ha llevado mucho mucho poder temporal. Entonces bueno eso lo quitarán para hacer un poquito más justo ¿no? Pero bueno aparte de eso vamos a ver qué tal el minero. Minero primero no se puede vender entonces solo se puede obtener en este pack o si lo vuelven a poner en cualquier otro sitio. Que ya os digo pues a mí me salió en el primer puzzle que hicieron. Es un minero de 2 petahashes 800 y 2% de bonus como ya lo veis aquí está muy bien. Pero en este caso pues como veis los packs se nos dan aquí 2, aquí también 2, este es por RLT, este es por TRX. Y aquí solo nos dan uno pero bueno puedes comprar varios igual pero bueno si vas a comprar varios ya te vas al otro directamente. En la fusión son 7 petahashes 400 y casi 5% de bonus, unas 15.000 piezas, 7.300, no es que sea tan barato pero al final pues igual es un muy buen minero. Y habrá mucha gente pues que pueda llevarlo incluso hasta raro con 20 petahashes y 8, 72% de bonus. Este ya va a costar más así que aunque compraras muchos de estos mineros pues a lo mejor incluso habrá gente que los use para la quema porque no pueda permitirse pues estas fusiones. Pero bueno si los tienes y poco a poco vas a seguir fusionándolos la verdad es que es un minero pues que como veis te servirá mucho mucho tiempo si no siempre. Entonces bueno está muy bien los que hayáis aprovechado lo que es el bug. Luego sé que tenemos unas ofertas craft, estas no os preocupéis porque estas sí que se mantienen, no hay bug. Entonces no pasa nada podéis hacerlas aquí, son muy baratas y si no teníais estos mineros los vemos ahora conmigo. Son muy interesantes, el último el Bitfoot que es el que os enseñaré primero es el menos interesante de todos. Son 700.000 de poder y en épico, vamos a buscarlo por aquí, nos daría unos 74% de bonus. Pues está bien, no es que esté mal, al final necesitas este minero, depende de lo que valga y esta pieza y dos erlites. Así que bueno si el minero no es muy caro, tampoco me parece pues muy muy caro este minero para lo que da. Así que si os interesa pues podéis hacerlo. Yo por ejemplo pues bueno es un minero curioso, no es de 1.66, es un poquito más avanzado, no llega al petaja, es de bonus o de poder. Pero al final pues sigue siendo un minero interesante, sobre todo porque nos lo dan en épico. Luego sí que es verdad que tenemos estos dos mineros de aquí que están orientados al bonus, pero son muy baratos. Todo depende de lo que valga este minero por supuesto, así que hacedlo rápido, pero son muy baratos. El primero de todos es el Terabara, son 185.000 de poder, que eso sí que lo veis. Pero lo que queréis saber también es que son un 5% de bonus, como veis está muy bien, no se puede vender ninguno de ellos. Pero bueno, tendríamos después el Exabara con 475.000 y 8% de bonus, ¿vale? Son dos mineros que yo tengo en mis salas, también hay uno básico, en este caso lo podéis ver por aquí. Vamos a buscarlo, creo que lo tengo al final porque lo quiero cambiar en algún momento. El básico, muy básico, que es el que se hizo la mayoría de gente, era el Gigabara. Tiene 3% de bonus, pero solo tiene 60.000 de poder. Yo lo tengo de momento pues para ese 3%, pero claro, es tan poco poder que en algún momento pues lo querré sustituir. Pero en cambio estos dos, pues sí, este tiene poco poder, pero tiene bastante bonus y este pues ya tiene una mezcla, ¿no? De poder y bonus. Así que bueno, si no los habéis visto, son dos interesantes a tener en cuenta. Y lo de hecho, el Bitfoot pues si os interesa así, si no pues podéis ir a otras cosas. Entonces, esto es todo lo del día. Ahora simplemente pues un breve resumen, así mientras hablamos de lo que hubo pues hasta ayer, que no pude grabar. Básicamente teníamos unas ofertas flash donde nos incluían el Big Top, por si os interesa, es un minero pues así, como veis, sencillito. Vamos a buscarlo por aquí. No tiene bonus, pero sí que es verdad que si lo lleváis hasta raro son 4 petahashes y 5%. Está muy bien en raro. El que no está tan bien pues es el Uncomo, ¿no? Al final sí, tienes bastante poder, tienes casi un poquito más de unos 60, bueno, un poquito menos, de unos 66. Pero son bastantes piezas lo que nos pide, así que es un minero un poquito más caro, ¿no? Ya está orientado pues a gente grande que pueda llevarlo hasta raro y que no se deje mucho rilete. Así que bueno, era una oferta que había ayer. La que más compraron fue el Smooth Crypto Miner porque, bueno, es un minero de 2 petahashes, 0,5% de bonus y no tiene fusión. Pero bueno, supongo que fue barato para comprar esos 2 petahashes y tener un poquito de bonus extra. Entonces, bueno, a mí no me gustan este tipo de mineros, pero sí que es verdad que este es el más poderoso de ellos, ¿no? Y finalmente hubo uno muy interesante también que es el Beachside Billionaire. Este es un petahash, es 203,5% de bonus. La fusión ya se vuelve más cara en este caso, 30.000 de fusión, es muy poderosa. Pero bueno, básicamente lo vemos por este, ¿no? Porque estaba en una oferta flash, lo cual como siempre pues normalmente hace bajar el precio. Así que si no tenéis este minero pues es un buen momento para cogerlo porque como veis tiene bastante poder y también tiene bastante bonus. Yo no lo tenía y me lo cogí, al final estoy pobre, pero me lo cogí porque es un minero pues que me parece interesante. Y finalmente pues tenemos lo del puzzle, ¿no? Que os comentaba al final pues el puzzle, esto simplemente lo comento pues para que dejéis en comentarios vosotros cómo os fue el puzzle, qué recompensas sacasteis. Lo hablaremos también pues el jueves y tenemos más sorpresas esta semana, ya veremos a ver qué más llega. Pero bueno, de momento pues en este puzzle, como veis, a mí pues no me salió el RC, que es el minero que quería, pero bueno, me tocó todo lo demás. Al final fue bastante inversión de cajas, por eso digo que en el torneo me tocó el stallion y no merecía las cajas abiertas. Pero bueno, al final pues pude vender los mineros y me salió bastante bien. A lo que iba yo es al minero de los 12 puntos, que como veis, y muestro esta imagen, pues básicamente pues porque cuando Roller hace las cosas bien, hay que decirlo, ¿no? Y ya estuve diciendo por Discord que yo no había llegado, como veis, sí que había llegado a los 12 puntos, pero según ellos pues no había llegado. Entonces simplemente pues envió un correo al soporte de Roller y me contestaron al día siguiente. Entonces no tuve nada de problema, simplemente la respuesta me pedían imágenes para que se viera bien todas las misiones que había hecho, que había llegado a completar 12 misiones, pero que solo me habían dado 10 puntos. Entonces al día siguiente ya me volvieron a contestar y ya me dijeron, pues mira, ya te hemos enviado el Star Forge, porque oye, es verdad, hiciste las misiones adecuadas, entonces bueno, te merecen la recompensa, ¿no? Entonces por eso os lo comento. A ver cómo os ha ido vosotros y si alguno de vosotros tenía este book y tiene imágenes, pues de cómo le salió las misiones y todo, que pida soporte y después te responden y te dan el minero y listo. Y aparte de eso, pues hubo también un minero de Litecoin que no pudimos ver, el Minelite. En este caso, si pudisteis aprovecharlo, pues era un minero que está muy bien. Yo solo me sobretuvo tiempo, al menos miné un poquito para conseguir uno, pero no pude conseguir más. Supongo que o lo mantendré por ahí guardado o lo quemaré, ya veremos, porque lo interesante de estos mineros criptos son básicamente las fusiones. Como veis, pues así fusionado es un petahash 200 y como veis por aquí, pues 2,5, ¿no? En un common y el raro ya se lleva 3 petahashes y 5,5. Está muy bien este minero, pero lamentablemente fue una landing sale de esa, entonces habrá que esperar a que vuelvan a ponerla para conseguir el resto de mineros. Pero si pudisteis aprovechar, pues perfecto. Y lo último que quería comentaros, básicamente es el proceso de la Season, ¿no? Esto lo hablaremos el jueves en el directo, pero de momento pues estoy contento con la Season. Las misiones me siguen pareciendo horribles, pero bueno, es lo que hay. También espero que hemos pedido que pongan un sistema aquí de no gastar a RLT sin querer, porque me ha pasado varias veces y no mola. Pero bueno, aparte de eso, pues ya he llegado hasta el nivel 8. En este caso estoy en el 9, pero bueno, he conseguido las recompensas del 8 y ya me he podido hacer el primer minero interesante, que es el Solar Shooter en un common. Los otros también te puedes hacer alguno en un common, para la gente más nueva es interesante. Pero para mí eran mineros que hasta que no los subarraron no me interesaban, ¿no? Entonces bueno, aquí ya he podido tener el primero y al nivel 10 ya tendré el Retro Ray Gun, que este sí que lo puedes subir a raro. Y así pues algo más interesante a tener. A todo esto os dejaré también en la descripción un sorteo que están haciendo de un minero de Bitcoin. Entonces bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por verme. Hasta la próxima.